hola qué tal amigos espero se encuentren bien bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo les voy a explicar de qué forma podemos utilizar nuestro router nuestro router para pasarle internet a nuestra pc a través del wifi utilizando nuestro celular porque hago lo que es este vídeo hago este vídeo porque la pc que yo utilizo es una pc de poca potencia y cuando le activo el wifi cuando me conecto por wifi todo lo que tengo conectado de forma bluetooth a la pc me falla me da inconvenientes y por eso les voy a explicar esta forma esta manera para que puedan conectar y utilizar su router a través de un cable conectarlo a la pc simplemente lo que vamos a hacer es configurar de qué forma vamos a configurar el router para que podamos utilizarlo de esta manera en este caso lo que vamos a necesitar es un pequeño cable puede ser más largo simplemente por lo que si tenga cabeza de ambos lados que tenga las conexiones vamos a necesitar obvio el rabo yo en este caso utilizo este hay algunos que no tienen antena y otros que tienen una sola antena pero en este caso es el que voy a utilizar porque este es el que tengo y obvio el cargador del router una vez explicando lo que necesitamos para poder hacer esta configuración vamos a comenzar con el vídeo bien mis queridos amigos lo primero que vamos a hacer es a conectar el router a la toma de corriente y conectarlo desde aquí conectarlo desde aquí lo voy a conectar en la pc es lo primero que vamos a hacer en este caso ya lo tengo conectado como pueden ver me apareció un mensaje que dice permitir acceso a todos los dispositivos que la red puedan detectar tu pc vamos a darle así eso no importa como pueden ver aquí no hay internet o más activar el wifi aquí no hay internet como pueden ver porque no hay ninguna red conectada vamos a mostrarle en la parte de arriba como pueden ver también el router está con la luz de que no tiene conexión encendida entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a buscar símbolo del sistema como pueden ver aquí está abrimos símbolo del sistema y el símbolo del sistema vamos a acercarlo un poquito más para que vean cómo se escribe el símbolo del sistema vamos a escribir ip-config y le damos a enter una vez hagamos esto vamos a ir a la parte donde dice adaptador de ethernet ethernet y vamos a copiar esta parte de aquí que es la parte que dice puerto de enlace predeterminado esa parte la copiamos vamos a alejarnos un poco una vez hayamos copiado esto que le indica aquí esto ya lo podemos cerrar vamos a nuestro navegador y colocamos lo que copiamos y le damos a enter automáticamente nos va a redirigir a la página principal de nuestro router la mayoría de los raudas tienen la misma contraseña en este caso el mío le hago la salvedad de que antes de hacer esto debe reiniciar lo de fabric el router tiene un pequeño botoncito en la parte de atrás otro le dan clic y lo reinicia el mío tiene como admin como usuario y como contraseña también tiene admin le damos a enter entonces ya aquí estamos dentro del router normalmente yo lo hice de esta forma porque ahorrar un poquito más de tiempo pero vamos a configuración y le damos a modo de operación normalmente cuando ustedes hagan esto le va a aparecer el router inalámbrico le va a aparecer aquí ustedes le van a dar aquí le van a dar a guardar y el router se va a reiniciar o sea lo tengo así para ahorrar un poco más de tiempo entonces una vez hagamos esto vamos a nuestro teléfono y buscamos la opción de compartir internet compartimos el punto de acceso y el punto de acceso está activado lo que vamos a hacer ahora es que vamos a la parte de red perdón vamos a la parte inalámbrico disculpen entonces aquí en inalámbrico le damos en escanear vamos a buscar el nombre de este dispositivo entonces vamos a darle a conectar ponemos la contraseña ya la tengo del 1 al 7 1 2 3 4 5 6 7 le damos a guardar vamos a ver creo que hasta el 8 le damos a guardar efectivamente era hasta el 8 esperamos que se guarde una vez que se guarde vamos a verificar entonces les voy a mostrar que ya el botón de aquí cambio ya aparece que tiene internet o sea ya el router está conectado al dispositivo y tiene internet entonces ya puedo utilizar mi computadora todavía lo que vamos a hacer ahora como pueden ver aquí todavía no tiene internet dice sin internet lo que vamos a hacer ahora es que minimizamos esta pantalla vamos aquí a conexión le damos clic aquí adaptadores en este caso como pueden ver el adaptador que está activo es este le damos un clic quiero y le damos a diagnosticar como pueden ver en la parte de abajo de aquí el dispositivo la pc no tiene internet vamos a esperar que el sistema detecte la red ahí está le damos así como pueden ver ya aquí cambio la opción cambio la opción de ahora ya ahora dice que tiene acceso a internet está conectado a nuestro teléfono le damos a cerrar le damos aquí cerramos y vamos a nuestro navegador vamos a buscar entonces a escribir a ver si está bueno a ver si está bueno el internet como le damos ahí está ya nuestra pc tiene internet a través de nuestro celular con el router conectado por cable o sea esto está conectado directamente por cable no está conectado por wi-fi como ustedes saben la conexión por cable es mucho más rápida para hacer lo que es la confirmación mírenlo aquí esta es la red la red perdón que está conectada como pueden ver pueden ver el símbolo del cable ahí donde está para que vean que es la red que está conectada y es la misma red que está conectada de nuestro teléfono buenos mis queridos suscriptores esto sería todo en verdad espero que le haya servido de mucho no olviden suscribirse y activar la campanita si le gustó y en caso de que sea alguna pregunta pueden seguirme en instagram arroba harling rayita abajo games o en facebook mi página de facebook harling games y tutoriales no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias